Miren amigos, estamos haciendo una remodelación en una cocina y nos encontramos con esto de aquí. Estas son una plomería que es antigua y esta tubería viene desde el piso y tiene una distancia de la pared, más o menos unas 4 pulgadas distante a la pared. Entonces, muchas de las veces he visto que los gabinetes de la cocina van a tener inconvenientes al momento de instalarse. Entonces, quiero pasar las tuberías por la pared para no dañar mucho el gabinete. Así es que amigos, quisiera indicarte qué es lo que vamos a hacer. Yo ahora ya estaba cortando por aquí y recordé que tengo que hacer un video de estos porque es algo muy importante que nos puede pasar a cualquiera al momento de mover la plomería para que los gabinetes no sufran cortes y sea un poco más fácil a la hora de instalar. Saludos amigos, te indico el proceso. Saludos amigos, ya tenemos despejado el área y vamos a pasar las mangueras por la pared. Entonces, con esta broca vamos a hacer los agujeros y vamos a pasar más o menos a 2 pulgadas de distancia de este tubo. Entonces, más o menos ahí listo un agujero, ahora el otro tenemos que dejar por aquí por ahí subirán las mangueras y estas lo vamos a eliminar de aquí ahora voy al basement a ver cómo cómo se nos presenta abajo bien amigos, estamos acá abajo y nos encontramos con algo que las mangueras están muy pegadas a la manguera del frente pero creo que va a trabajar bien ahora tengo que dirigir esta tubería de aquí aquí y la otra que está acá arriba va a ir acá entonces vamos a hacer unos vamos a hacer algo ahí para poder unir esas mangueras ok amigos, miren entonces cómo tenemos aquí el ambiente y tengo aquí un cortador este es para cortar tubo de cobre de media y vamos a cortar aquí amigos, terminamos de hacer los cortes y aquí salió un poco de agua pero ya está controlado miren ya salió la una tubería y la otra también entonces ya lo cortamos ahora nos toca hacer la instalación para que los tubos salgan por ahí amigos, ya tenemos listas las mangueras agua caliente y agua fría entonces vamos a poner en los codos que están por aquí vamos a hacer con el método PEX vamos a poner en los codos de cobre vamos a ir ahí un minuto por acá aquí tengo unas abrazaderas que son las que se ocupan una y dos entonces vamos a ocupar esta maquinita que es para prensarla para asegurar las abrazaderas miren se encendió la luz eso quiere indicar que que ha llegado a su límite que está bien ajustada entonces vamos a hacer lo mismo en la siguiente ya ya ¿verdad? entonces vamos a hacer lo mismo ya comenta Así ya y ya comenta que está ya con esta le sacamos el ceguro y sale listo entonces ya tenemos instalados nuestros dos codos y ahora vamos a hacer un trabajo en el tubo de cobre el tubo está aquí no sé si se puede ver bueno ya salió un poco de agua y el otro está por acá entonces vamos a ver cómo le hacemos para insertarle una adaptación miren amigos los tubos no sé si se puede ver no no sé están aquí uno está aquí entonces hay que conectar este a este de aquí pero vamos a utilizar un este codo por el espacio no hay como hacer también pero vamos a utilizar estos los codos de aquí que son de cobre y son para altas temperaturas entonces vamos a ponerlo en el tubo de cobre así y lo vamos a dirigir acá le ponemos una extensión y lo conectamos pero mientras tanto quiero ver las distancias para que me salga igual tengo que cortar un poco más el tubo va a ser por ahí entonces igual con esta cortadora me das muchas vueltas y solo se corta ya se cortó entonces ahora vamos a sacar las las levadas que tiene al interior del tubo con esta herramienta de aquí lo hacemos no sé si se ve bien amigos esto es lo que sale el tubo esto siempre tiene que hacerse ya que esto controla el flujo del agua entonces ahora con esta herramienta de aquí vamos a limpiar el tubo ya que está muy sucio insertamos nomás así no es lindo no es吧 al final el tubo es vamos a limpiar ah y se se payment siempre ikt Miren amigos como se limpio el tubo, está totalmente limpio y ahora si vamos a poner este accesorio este solo se presiona y eso es todo entonces lo ponemos ahí listo entonces ya quedó ya queda el tubito puesto su codo, entonces ya es más fácil conectar este codo entonces lo vamos a poner por aquí y solo cortamos un pedazo de tubo y lo unimos, este está ya listo pero el de acá está más complicado porque tiene, no sé si se puede ver está aquí está acá atrás, este de aquí y tiene por arriba entonces mi idea sería cortarlo no quiero hacer muchas uniones para evitar posibles lequeos entonces quiero poner un codo desde arriba desde arriba hacia abajo y apuntando hacia allá y lo conectamos a este tubo vamos a intentar a ver si nos sale bien y ya les indico como nos quedó amigos como están miren, hemos hecho la instalación de este tubo miren aquí como lo lijamos bien lo pusimos este accesorio este es el codo shark este va solo insertado a presión y se une directamente y acá le pusimos un codo normal con abrazaderas y este va directo hacia arriba entonces aquí nos falta asegurar para que no se muevan con la presión del agua entonces ese tubo de ahí está bien ahora tenemos este de aquí aquí está el codo y aquí ya está la conexión esta que ya tengo recortado el tubo solo nos falta insertar y va a quedar esto así conectado miren eso es todo la conexión y luego vamos a hacer el trabajo final por la parte de arriba tuve que modificar un poco aquí ya que primero hice el agujero aquí pero no nos dio el tubo tenía una curva y teníamos que hacerlo más a un lado entonces amigos gracias por ver este vídeo luego les indico el resultado final amigos como están miren así nos quedó el trabajo esta tubería es el agua caliente por eso el color rojo lo pusimos del codo de conexión rápida y acá tiene un codo con abrazaderas y está puesto un seguro para que no se mueva entonces acá de igual manera el otro tubo tiene un codo de acople rápido y allá de igual manera entonces nos quedó así y le pusimos igual una abrazadera para que no se mueva está duro entonces ahora solo nos queda poner para atrás esa insolación todos estos tubos voy a cubrir le voy a forrar así como están aquí para que quede un trabajo bien hecho entonces amigos por arriba hay que hacer otro otras adaptaciones para que quede listo para instalar los gabinetes saludos amigos y 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 amigos como están miren hemos terminado este trabajo tengo ya la instalación para el agua caliente o fría y aquí como les dije hace un momento nos tocó modificar la un poco hacia el lado de acá porque abajo teníamos un problema pero el problema el gabinete va a cubrir todo esto y luego vamos a conectar las llaves y todo eso pero esta es una solución rápida porque ustedes imaginan cómo estaba al comienzo las tuberías por la parte de aquí y teníamos que romper gabinetes y no queríamos hacer eso entonces nos ha tocado hacer este tipo de plomería así es como lo hago como se hace entonces este sistema funciona muy bien no he tenido problemas en diferentes tipos de instalaciones y mi resultado bueno ya son algunos años que hemos hecho de esta manera y no hemos tenido problemas amigos gracias por este vídeo nos vemos en una siguiente oportunidad sólo nos toca hacer la limpieza de retirar un poco estos tubos que están muy largos pero vamos a hacerlo gracias nos vemos en una siguiente oportunidad saludos